Así que le doy la bienvenida a mi primera invitada, la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, líder opositora María Corina Machado, nos acompaña en vivo. María Corina, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando, diputada de la Asamblea Nacional. Bueno, el punto lo discutimos la vez pasada, pero ahí está. Vamos, si te parece, antes que otra cosa, a definir si estos correos electrónicos que se presentaron por parte del señor Rodríguez, ¿son verídicos o no? ¿Son falsos, no son falsos, los escribiste o no los escribiste? Toda Venezuela sabe que son absolutamente falsos, pero lo importante es pensar y concluir lo profundamente desesperado que debe estar este régimen para montar un espectáculo tan burdo y tan carente de toda credibilidad. ¿Por qué hacen esto? Bueno, algunas razones las ha esbozado en tu introducción. En primer lugar, desde luego, porque el colapso del país es dramático día tras día, en lo económico, en lo social, en lo institucional, en lo moral, y desde luego el apoyo que tenía el señor Maduro viene en caída libre y necesitan efectivamente desviar la atención de todo este drama que está ocurriendo en Venezuela. María Corina, pero entonces subrayemos esto. Bueno, estos correos electrónicos, uno dirigido presuntamente a Diego Arria, el otro dirigido a Enrique Sala Romer, que son los que tengo aquí, y el otro dirigido a Gustavo Tarré, son falsos, los tres son falsos. Es decir, nunca María Corina ha escrito estos correos electrónicos con ninguno de estos contenidos y se los inventaron. ¿Me estás diciendo que esta es la realidad? Absolutamente sí. Todas y cada una de esas palabras son fabricadas. Las dos cuentas de correo electrónico son mías, y te cuento que una dejé de utilizarla el pasado 21 de abril del año 2013, porque fue interceptada, y quien lo hizo, extrajo de allí fotografías personales de mi familia, de mis hijos, y la utilizaron para amenazar y perseguir a mi familia. El otro correo lo utilizo con frecuencia, pero ninguno de esos correos salieron, pero además sería una absoluta estupidez en un país donde todos sabemos que el G2 cubano y las fuerzas de inteligencia interceptan todo lo que escribimos, lo que hablamos, lo que nos comunicamos, nuestras conversaciones incluso privadas en nuestros hogares, escribir cosas como esas. De modo que nadie les cree, pero lo fundamental es por qué lo hacen, y lo hacen porque es un régimen que quiere victimizarse para tratar de evadir su responsabilidad en la represión brutal de estos tiempos, porque quieren intimidarnos a quienes luchamos por la democracia y la libertad. Y esto es algo que ha hecho mucho Fidel Castro, tratar de dar ejemplos o acciones ejemplarizantes para que la gente claudique y piensa, si le pasa a otro, entonces mejor me callo yo. Desde luego también porque quieren dividir a las fuerzas democráticas y quieren también desprestigiar el trabajo que internacionalmente estamos haciendo. María Corina, aquí hay un punto muy importante y delicado, ya que estás hablando de estas prácticas en otras latitudes del planeta, mencionabas tu Cuba. Se habla de que esto es una investigación penal, es una investigación judicial, es decir, que esto podría traer consecuencias que te llevaran a prisión. Incluso, bueno, se maneja que ya se están haciendo las investigaciones, y mi pregunta es, tú aquí nos dices que esto es falso. ¿Habría manera de comprobar lo que es falso? ¿Y estás consciente de que tal vez se abra un proceso en tu contra por esta presunta investigación que están iniciando en contra de todos estos personajes, incluida tú? Bueno, sería una nueva investigación. A mí me han acusado de todo, me han golpeado, me han chantajeado, han perseguido a mi familia, me han impedido el ingreso a la Asamblea. Sería una nueva acusación. Pero evidentemente que voy a denunciar, mañana voy a la Fiscalía, porque estas pruebas absolutamente falsas que crearon, sí los incriminan a ellos. Porque aquí hay delitos gravísimos, Fernando. Aquí está ocurriendo una simulación de hecho punible, una usurpación de identidad, incitación al odio. Todos delitos contemplados en nuestra Constitución y en nuestra legislación. Y además muy fáciles de demostrar, porque con solo entrar a mi correo electrónico tú puedes ver cuándo fue su último movimiento, que fue el pasado 21 de abril del 2013. De modo que es algo muy burdo y que lo que demuestra que es un régimen profundamente desesperado. Y que lo que quiere, como te decía, es intimidarnos, callarnos y dividirnos, y eso no lo van a lograr. El pueblo de Venezuela no les cree. Mienten con todo.